Bridgeton tiene el distrito histórico más grande de New Jersey y que incluye un número increíble de edificios considerados bellezas arquitectónicas, muchos de ellos diseñados por arquitectos notables. Con más de 2,000 propiedades, el distrito tiene seis subdistritos. Distrito Comercial en el centro de Bridgeton, Distrito Courthouse, East Lake, Glenview donde la calle Atlantic está incluida, Northgate donde se incluye parte de la calle Laurel, Park View que incluye las calles West Commerce y Lake, y el distrito Southgate que incluye parte de la avenida South. El carácter del distrito completo se define por contener en su mayoría edificios residenciales de hermoso diseño y construidos con gran calidad, y en una variedad de estilos americanos típicos, que eran el hogar de la clase media y la clase trabajadora en el periodo de gran desarrollo industrial de la ciudad de Bridgeton, hace más de 100 años atrás. Pero, ¿qué es un distrito histórico? Un distrito histórico es un grupo de edificios, propiedades, o lugares que han sido reconocidos por tener gran significación histórica, cultural, o arquitectónica. Esta gran importancia puede ser a nivel local o mundial, y los hay en todas partes. Bueno, hay distritos históricos en todo el mundo, como por ejemplo en México, Guatemala, Italia, y España, y que celebran y cuentan las historias de su gente, creando experiencias culturales y educacionales que de otra manera no existirían, a través de lo que se llama turismo patrimonial o de herencia cultural. Y estos lugares pueden ser divertidos y excitantes. El distrito histórico de Bridgeton es el único que puede contar la historia de Bridgeton, pero cerca tenemos otros como los de Cape May y Ocean Grove en la costa de New Jersey, y con edificios similares a los que se encuentran en Bridgeton y del mismo periodo histórico. En Estados Unidos, un distrito histórico reconocido a nivel nacional está incluido en el Registro Nacional de Sitios Históricos. Esto es un gran honor, y el distrito de Bridgeton tiene este honor. En sí, no significa que el distrito tenga mucha protección. Una designación a nivel estatal puede dar algo de protección. Pero sólo una designación local es la que efectivamente ofrece la mayor protección legal para las propiedades dentro de sus límites. Esto significa que los edificios y su contexto están protegidos por leyes locales y revisión pública por una comisión histórica. Pero, ¿protegidos de qué? De la pérdida de integridad. Integridad es la habilidad de una propiedad o un edificio de contar su historia y continuar haciéndolo en el futuro. En el caso de un distrito, es lo que vemos y sentimos desde la calle, los exteriores. Y la integridad puede perderse de baranda en baranda, de ventana en ventana, porche a porche, perdemos una casa, una cuadra, una calle, y entonces el derecho a presumir de tener un distrito histórico. Y perder también sus beneficios. ¡Beneficios! ¿Y cuáles son los beneficios de un distrito histórico o tener uno en Bridgeton? El Servicio Nacional de Parques explica. Veamos. Los distritos históricos bien mantenidos son a menudo las áreas más seguras y estables de una ciudad. Protegen la inversión de propietarios y residentes. Los agentes inmobiliarios en muchas ciudades usan el hecho de que una propiedad esté en un distrito histórico como algo atractivo para atraer compradores. Los distritos históricos estimulan buen diseño en nuevos edificios. También ayudan al medio ambiente. Los distritos históricos nos educan porque cuentan la historia de nosotros y de los que estuvieron aquí antes. Un distrito histórico puede traer un beneficio económico al generar turismo. Estatus de distrito histórico puede atraer nueva actividad comercial a Bridgeton. Producen beneficios sociales y psicológicos. Nos conectan con el pasado y entre nosotros. Crean comunidad. Sabemos lo que tenemos y tal vez por qué debemos protegerlo. Pero, ¿cómo trabaja todo esto en Bridgeton? En Bridgeton tenemos una ley local adoptada en 1984 que establece un proceso no tan solo para prevenir a los propietarios a hacer algo incorrecto, pero para ayudarlos a hacer lo que es correcto. Personas que conocen la historia y arquitectura de Bridgeton revisan el trabajo que se propone hacer en las propiedades dentro del distrito y evitar alteraciones como estas. Y obviamente esta, las que no solo destruyen el carácter del distrito, pero que también tienen un impacto terrible en los valores de las propiedades y en la manera como vemos y sentimos la ciudad. Por lo tanto, si su propiedad está dentro de los límites del distrito histórico y planea hacer trabajo de construcción en el exterior de su edificio, lo primero que debe hacer es ir a la oficina de zonificación o Zoning Office en inglés y llenar una aplicación para un certificado de autorización o Certificate of Appropriateness en inglés. Esta es la ley. Bien, trabajo exterior hecho en un edificio que está dentro del distrito y sin un certificado de autorización, recibirá una multa. El proceso de aplicación es así. Usted entrega la aplicación al Departamento de Zonificación, Zoning Department. El encargado la clasifica como aplicación mayor o menor. Si es una aplicación menor y toda la información requerida está completa, el encargado puede que decida inmediatamente. Si la considera una aplicación mayor, usted deberá presentarse a la comisión del distrito histórico. Ellos harán lo posible para ayudarle a encontrar una solución correcta. Esta es la aplicación que necesita llenar para obtener un certificado de autorización. Trabajo que necesita un certificado de autorización incluye Demolición y construcción nueva Cambio de ubicación o traslado de un edificio o mejora Cambios a la apariencia exterior de edificios y Pintado o repintado de superficies exteriores Un certificado de autorización no es requerido para Reparación o reemplazo exacto de mejoras existentes Y mantenimiento o reparaciones de rutina ¿Y cómo sabemos lo que es apropiado? El encargado de zonificación puede decirle, pero también puede encontrar respuestas en las guías de diseño para el distrito histórico Que las puede obtener en el sitio web de la ciudad y también impresas en forma de folleto En Bridgeton, las guías se obtienen en inglés y español Estas guías explican y recomiendan Y son usadas por los miembros de la comisión del distrito y por propietarios y residentes como usted Deberían ser la base para todas las decisiones Las guías cubren tres secciones Nueva construcción y traslados Por aquí nos vamos a concentrar en rehabilitación y mantenimiento Que es el tipo de trabajo más común en Bridgeton Aquí les mostraremos ejemplos de tratamientos apropiados e inapropiados para Paredes exteriores Los materiales originales de revestimiento se deben conservar y reparar y no reemplazar Pero si un revestimiento exterior está muy dañado para ser reparado, reemplácelo con material nuevo igual o parecido al original Esta casa doble o pareada muestra a la izquierda un revestimiento original que se ha conservado y reparado Y a la derecha un reemplazo inapropiado del revestimiento No cubra materiales originales con materiales que no son apropiados Como piedra artificial o chapa de ladrillo No utilice métodos destructivos como chorro de arena o agua a alta presión para remover pintura deteriorada La madera se torna porosa No use chorro de arena o agua a alta presión para limpiar paredes de ladrillo Esto erosiona la superficie del ladrillo y acelera el deterioro Repare las juntas de ladrillo Cuando el mortero esté desintegrado, haya grietas en las juntas, ladrillos sueltos o evidencia de retención de agua en la pared El mortero nuevo debe parecerse al original Conserve los tableros de esquina No cubra las escamas de revestimiento Estas son una ornamentación típica de las casas de Bridgeton Lo mismo con los tableros horizontales que se llaman bandas de remate Conserve los soportes en los porches y en las cornisas de techo Estos soportes y los elementos que hemos mencionado son típicos del diseño de muchas casas en Bridgeton Y deben ser preservados Si es necesario, reemplácelos con soportes del mismo diseño de los originales Recuerde que los canalones de desagüe empotrados requieren mantenimiento y limpieza periódicamente O el agua puede comenzar a derramarse a los aleros que lo soportan Este tipo de desagüe es un elemento importante en el diseño de muchas casas en Bridgeton Mire la forma de su techo y sus características decorativas Recuerde que el material de cubierta es un elemento importante que identifica el carácter especial de un edificio Trate lo más posible de mantener la forma original del techo, la pendiente y configuración Y a menos que esté muy deteriorado, trate de conservar el material de techo original Para reemplazos parcial, use un material que se parezca lo más posible al original Para reemplazos completos con un nuevo material, use un sustituto que se parezca al original Las ventanas dan carácter a un edificio y son indicadores del estilo arquitectónico y la edad de la estructura Estos son ejemplos de buena remodelación de ventanas Si se hace una remodelación o reemplazo descuidados, las consecuencias pueden ser desastrosas Para la apariencia e integridad del edificio Conserve el número, tamaño y ubicación de las ventanas No bloquee ventanas para reducir el tamaño de la abertura o para instalar ventanas que se consiguen en el comercio No agregue aperturas para ventanas en fachadas visibles desde la calle Entradas y porches son a menudo el foco central de edificios históricos Cada casa tiene un tipo especial de entrada que la relaciona con el diseño de todo el edificio Conserve los elementos originales de las entradas y porches lo más posible No se deshaga de estos materiales históricos si pueden repararse o reusar No cierre porches que dan a la calle con materiales opacos o paredes opacas Porches cerrados con vidrio o malla pueden ser diseñados de tal manera que no destruyan este elemento tan importante de las casas históricas Finalmente las molduras Estos son los detalles ornamentales aplicados a un edificio Esta ornamentación indica de qué periodo y estilo es un edificio y es un ejemplo de habilidad artesanal que no se encuentra hoy en día Trata de conservar y reparar las molduras en vez de reemplazarlas La gente que vivió en Bridgeton hace muchos años nos ha dejado como herencia las hermosas casas donde nosotros vivimos Protejamos esta herencia y nuestro derecho a presumir de tener el distrito histórico más grande de New Jersey Trabajemos juntos para hacer de nuestro distrito el lugar para disfrutar nuestras vidas Contar nuestras historias, planear nuestro futuro y hacer historia Chava puede ayudarle 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 Gracias.